¿Qué dijo él? ¿Por qué estás callado? Di algo. Achar y Brahim se han dejado a casarse con ella. ¿Dio alguna fecha? No nos dio ninguna fecha. Él mintió, nos ha mentido. Pero él dijo que... Él nos engañó para poder borrar su pecado. Nos convirtió a nosotros y a ella en unos completos tontos. ¿Cómo le explicaré esto a Ramsha? Ella estaba muy emocionada por su boda. ¿Qué debo decirle? Cuando las manchas de una tela no se lavan fácilmente, esas telas deben cambiarse. Si no, seremos avergonzados frente a todo el mundo. No comprendo lo que estás diciendo. ¿Qué quieres decir? Achar y Brahim es una mancha. Explícale eso a tu hija. Que se olvide de él. Ese hombre no merece a ninguna mujer. Es una mancha horrible. Ella no será capaz de soportarlo. Se morirá. Incluso nosotros... estamos siendo enterrados vivos. ¿Sabes qué es nuestro error y el de nuestra hija? Y solo nosotros debemos enfrentarlo y tolerarlo todo. Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos. ¡Suscríbete al canal!